Si es el libro de natalidad y de embarazo, esta información la tengo disponible para aprobar exitosamente mi examen de tal materia. Esta información la tengo disponible para aprobar exitosamente y completar muy efectivamente mi examen. Con esta información yo apruebo mi examen de forma sobresaliente. Esta información me sirve para presentarla en mi materia. Hay una parte al final que es la activación. En la activación hay un punto clave que es el interés. Las cosas que nos interesan...